¡Suscríbete! En la línea entera ya se puede hablar En la línea entera ya se puede hablar Le tenemos jefe, hay un maizal Le tenemos jefe, hay un maizal Jefe de maizal, todos te queremos Jefe de maizal, todos te queremos Porque entre los hombres grandes tu eres de los buenos Porque entre los hombres grandes tu eres de los buenos ¡Suscríbete! ¡De casa! ¡De casa! ¡Suscríbete! ¡Escucha eso chompa! ¿Hasta jugando? ¿Hasta jugando? Jeffrey Arnold ¿Hasta jugando? Jefe de Maizal Y ha de ser verdad Jefe de Maizal Y ha de ser verdad Siempre da la mano Lleva la humildad Siempre da la mano Usted lleva la humildad ¡Ey tamborita! ¡Michel! ¡Bien o un paciente comidora! ¡Bien o un paciente comidora! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Si ya! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!